La Feria Chiapas 2021 tiene como destino la suspensión por segundo año consecutivo, y no precisamente por la pandemia por el COVID-19, sino por la falta de interés del patronato que dirige Manolo Pariente. En el mes en que normalmente se inaugura, noviembre, así lucen sus instalaciones, abandonadas, con monte y sin rasgos de su remodelación, para recibir al público. Fuentes extraoficiales de la Secretaría de Protección Civil informaron que no ha habido solicitud de parte del patronato para la autorización del evento anual. Es decir, que la pandemia no sería el impedimento, sino la falta de voluntad. En 2020, la Feria Chiapas fue cancelada por la pandemia por el COVID-19 el 13 de noviembre. No obstante, en este 2021 ya empezaron a autorizarse eventos masivos con la aplicación de medidas de sana distancia. Hasta este 4 de noviembre no ha habido posicionamiento oficial. Sus redes sociales no se actualizan desde la fecha en que se anunció la cancelación del 2020. Samuel Revueltas, alerta Chiapas.